Hola a todos, entonces, o sea, ¿cómo estamos? Hoy vengo a hablaros de el modo 2 contra 8 que va a aparecer a partir del día 25 Vamos a tener como una semanita para jugarlo, ¿vale? Luego desaparecerá, volverá, irán haciendo pruebas y demás Y si no me equivoco, acabará siendo algo definitivo en el juego Sé que dice que es rotativo, que va a ser definitivo Bueno, iremos viendo 2 vs 8, gente Se me hace la boca agua solo de pensarlo Vamos a ver ahora las características y algún vídeo de prueba Y si me hace la boca agua solo de pensarlo Solo de pensar en jugar con gente, en el rol de asesino Colaboraciones con streamers Y es que, de hecho, ya tengo hablado con alguno y alguna Para hacer alguna cosilla Y... pero vamos, no lo he adelantado mucho Dejadme en los comentarios con quién querríais que jugase No troll, ¿vale? Con quién querríais que jugase Que streamer querríais que hiciese duo Durante esa semanita, tanto en directo O para hacer vídeos en Youtube O cosas así, ¿vale? Para hacer un contenido God, y si algún streamer también Quiere comentármelo, pues Lo vamos viendo, ¿no? Y... Vamos al lío Vamos al lío Vamos a ver un poquito aquí la introducción Habéis estado el trampero Pero de repente suena la campana, ¿no? Ocho supervivientes pueden ser cualquier superviviente ¿Vale? Van a estar todos disponibles Pero de... Creo que los originales solo Pero los killers no Los killers solo los cinco primeros Mira Qué pie épico, ¿eh? Ciega, ciega No hay ganchos Sino que van a ser probados en esa especie de trampas Como el pirámide O sea, y remate final, ¿no? Tipo Mori A ver, solo cinco mapas Si no equivoco Mira Tartigazos ahí Ha estado muy épico, ¿eh? Ha estado muy épico Ya Aquí vemos todo, ¿no? Está Autohiven Bosque Rojo Macmillan Crotus Pen Y la Granja de Colwing Hay que reparar Ocho generadores De los trece que va a haber ¿Vale? Ojito porque es la primera vez Que hay que reparar Los mismos generadores Que 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 personas Normalmente siempre es uno más Cuatro supervivientes Cinco motores Si entrasen tres personas Tendrían que reparar cuatro ¿No? Como antiguamente Igual que las personalizadas De ahí viene un poco el bug Que hay ahora Que se repara más de Un generador del tirón ¿Eh? No hay hooks Son enviados a estas jaulas ¿Vale? Después de dos Estados de caja Los supervivientes Pueden curarse a sí mismos Hay veinte cofres Más Y luego hay Clases Tanto supervivientes Como quieres No va a haber perks ¿Vale? No te puedes poner perks Pero Puedes escoger una clase Como superviviente Tenemos el médico Garantiza Velocidad de curación A los supervivientes Acercanos Ve las auras Ve las auras De los supervivientes Heridos Y tiene una especie de curación El O el mecánico ¿No? Revela Tu aura Y el de los generadores ¿Vale? A los equipos Al equipo Mientras estás reparando Sabes donde está la gente Para que vayas a reparar O ir a reparar a otros Ve las auras De los generadores Y Tiene Un busteo mayor Eh El progreso Cuando das al 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 skill check Bueno Al Al bueno Bueno Tiene un busteo Del progreso ¿Vale? Repara un poco más rápido El scout ¿Vale? Revela El killer El aura del killer Cuando rompe un palé Una pared O daña un generador Revela el aura Al equipo también Siempre y cuando esté En la línea De visión del killer A su equipo ¿Vale? Me imagino que O sea Solo por mirarlo Esto es para él solo Pero esto es con mirarlo Todo el equipo Ve al killer Hostia Esto también Demasiado cheto ¿Eh? No sé qué cosa Entenderá esto Pero está muy cheto Y no hace ruido Cuando está herido El escapista Comparte Bus de velocidad A los compañeros Revela las auras De las ventanas Y palés ¿Vale? Ventanas rompibles Y palés ¿Vale? Y Corre más rápido Cuando está herido Cuidadito Esto es lo que se va a poner Todo el mundo ¿Eh? Todos los locos Van a poner esto A mí las mejores Hombre a ver Scout Da mucha información Y la da a todos Y luego el escapista ¿No? Estos dos Ojo El trampero Más rápido Colocando las trampas Wow, eh Habéis visto Todo lo que tienen ellos ¿No? Bueno El trampero Tiene más trampas Las pone más rápido Y colocar trampas Da Un boost de velocidad Al compañero ¿Vale? O sea que si el compañero Está en chase Pues se atrapa al suelo Le das ¿Vale? El deterioro El espectro De Bright En vez de Blight Bright, ¿no? De Bright Hace a un compañero Cercano A un killer Indetectable O sea como si tuviera Insidia Sale Y entra En el modo Escondido Más rápido Y también se mueve Más rápido Cuando está En sombra Invisible La cazadora Tiene más hachas Y las recarga Más rápido Cuando das con el hacha Revelas el aura De los supervivientes Y también se mueve Más rápido Cuando no tienes hachas Cuando no tienes hachas Hillbilly Reduce el cooldown De las colisiones Ehm Hace que los supervivientes Estén a one shot Cuando estás Esprintando con el hacha O sea que si Otra Tú estás con el hacha Dando vueltas Supongo que Todos quedan a tiro De one shot Para otra persona Para un M1 Creo entender eso Más control De la sierra La sierra No No da One shot La sierra Llegar con la sierra No da one shot Son ocho supervivientes Y no van shot Con la sierra Madre Increíble La enfermera Mayor Vestida Si estás cerca De un compañero Tienes un blink Adicional Mayor Periodo Para hacer Más tiempo Para hacer Entre blinks Entre saltos Y su fatiga Está reducida Bueno Bueno Me da miedito Y ahora si queréis Vamos a ver Una partita rápida De algunos Creadores de contenido Que les han dejado Probarlo Recuerda que Está a partir Del día 25 Estos son los elegidos Venga vamos allá Mira Motores de 3 en 3 A ver si podemos ver Algún killer ¿No? Es demasiado rápido No no Vale Mira el trampero por ahí Vais a ver Muchos gritos De la gente Parece que están jugando Loudlass Vale Y la hay unge N celle Ahí colgado 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 De de la fifth Llegando Sí Quédate La vez bien Раз Straße IVIVING 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 Oh no IN Regierung VIVING IVIVING 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 A ver, está bien que quieran poner un poco a cada uno en pantalla, pero coño. Ver a alguien curándose o reparando, ya me da esto a mi que gracia tiene, ¿no? Ponme a alguien que está en Chase o deja a los Killers, por lo menos, para que aquí estamos viendo la acción. No se ve, hay que ver espaldas de peña, y gente reparando. Cómo es que no puedo evitar que lo podamos ver, coño. Ah. wow un skid check increíble mirad las auras eh ah bueno voy a ponerme al otro lado yo o en otro sitio para que veais abajo la derecha las perks y el heartbeat salió, esperate un minuto mmm una cosa os dais cuenta que lleva dos cuelgues los supervivientes, los skiders llevan dos cuelgues y los supervivientes ya han hecho cinco motores recordad que los supervivientes corren mas cuando estan heridos eh, los escapistas oof que buena esa eh, mira había saltado antes, estaba viendo laura el problema de esto es que claro si estan con uno solo entre los dos hay siete personas reparando eh siete personas reparando siete personas reparando, me van a pasar mas grandes también eh, de lo normal y les sabrá que tiene, en vestida no? si 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 se se si Seguirá siendo a los tres cuelgues Son solo dos cuelgues para que mueran Me quedo atoneando un poquito Mira para curarse ahí Se están viendo el aura de los killers Todo el rato Aunque haya uno de los scouts Estas mirando Mira, mira, mira Claro Hay un bodyblock por mil, sabes Pues nada, una escapadita de todos ¿No? Fresca Mira, aquí tenemos la 360 No 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 Son Son tres cuelgues, eh Pues son tres cuelgues, eh Pues a la velocidad a la que sean Ahí tendría que haberse ido hacia el lado del que ya le golpeó Hacia el espectro Ya te va a golpear Ya te va a golpear pues te vas Por lo menos hay que pisotearlo y ya está No hay que levantarlo, ¿no? Para que no te vas a comer una linternita ni un paletazo Solo faltaría eso, ¿sabes? Que hubiese una legión Y a ver como los supervivientes van a quejarse de eso Y a ver como se quejan de que no puedes Salvarlos en palet, eh Como pueden haber dos encargados de eso solo No 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 Ha 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 No Oh 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 It's crazy Wow, I'm not blue anymore Basta, vale ¿Cómo lo habéis visto, gente? Hay más partidas, ¿eh? Si queréis que vea otra y tal En la otra hay algún cuelgue más En la otra hay algún cuelgue más Pero bastantes más, de hecho Pero el resumen al final es el mismo Al final más o menos Creo que matan a dos Y uno, dos, mueren tres Y se escapan cinco, ¿vale? No sé, vosotros decidme qué os parece Estoy muy hypeado, o sea, tengo ganas de probarlo, ¿eh? Tengo ganas de probarlo, a ver Pero que, claro, es que es siete, ocho personas reparando, gente Siendo en la misma velocidad de siempre Me parece una salvajada Porque son muchísimas personas ¿Por qué es metal tunelear? Precisamente porque te quitas a uno Y hay menos gente trabajando Pero por mucho que tú estés persiguiendo a dos personas Si hay seis personas reparando Si cada motor puedes hacerlo de dos en dos O de tres en tres, pues imagínate ¿Sabes? Es una locura Así que, no sé Y para encima los supervientes corren más Los kills también tienen algunas ventajas Pero A la hora de la chase, cuidado, ¿eh? Vamos a ver Yo creo que hay que hacer muchas mezclas Mucho Hay que probar muchas cosas Puede estar muy interesante Tampoco esta gente la veo muy experta Se han comido ccc Los kills Los supervientes también iban muy caóticos por ahí Habrá que verlo cuando juguemos Los que dominamos el juego Como Como queda, ¿no? La verdad es que tengo, como digo, mucho hype Voy a hacer algunas colaboraciones top Y a ver si hay más gente que se anima La verdad es que no lo he hablado con prácticamente nadie Lo he hablado con otras personas nada más Pero bueno Empezaré a moverlo un poquito A ver Cómo voy de tiempo también Para quedar con la gente Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Y estos días son Yo Y online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.